Este es el pines, se los soldaron el otro día, estos pines, es verdad. Pues voy a usar el mismo arco, a ver si puedo. Aspiráis, Marcela, ¿estáis? Gracias. Esa es una sonda periodontal, tiene que haber atrasarse una masa, aquí, porque no está con el vídeo. Esa es la meclorecidina, a ver esa sonda periodontal. Vale. Vale. Nada, estoy muy molesto. Vale. Ahora, oye. Te das un espejo cruzal de dentista que esté limpio. Abre. Puente aquí, corta y dale. Y ahora queda rojita. Y ahora queda rojita. Colen. Ahí, ponen el pecho. Pejo. ¿Tú? Quita la mano porque se vea como la luz. Caleta. Dos, uno, más uno, dos. Abajo cambiar ligaduras y aquí hacerle algo ahí que no va bien. ¡Gracias! 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 Tengo los activos también, ¿eh? No, muy bien. Y elásticos de clase 2 de aquí al 6. Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!